Y el Salmo Ciego Viejo Canten al Señor con alegría Habitantes de toda la tierra Con alegría adora al Señor Con gritos de alegría Venga a su presencia Reconozcan que el Señor es Dios Él los hizo y somos suyos Y somos pueblos suyos y ovejas de su frado Venga a las puertas y a los atrios de su templo Con himnos de alabanza y gratitud Denle gracias, bendiga su nombre Porque el Señor es bueno Su amor es eterno Y su fielidad no tiene fin Gloria a Dios Aplausos a Cristo Jesús Sacramentado Salmista David Y a larga moloyonkche Majuna chiquetan moloyonkche Maledrik tiutam a los servidores Tocenocer Cristo Jesús Mateo xix petenacchur presencia Niyarok ix Tioxix chihuah pueblo de Dios Querewa Rubanun Quer comunidad Hace siete desped ramos Hace siete meses y medio Hace siete meses y medio Y Hishqax Rien noxis hach versuchen Sechón y abilanzada Pero como comer Hishqách Quach 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 Almas Mac Mateo xix José Don Compo De Señor Mateo xix La familia Chuch Mactul en casa hermanos mateos y a la hora del señor no te cano tu presencia lo quería hermanos y hermanas Amén. 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 mis amados hermanos de obra de maravilla de cristo jesús hermanos y el contento pueblo de dios y a un aplauso del cristo de coche a pep no vi a través de las profecías solamente dios sartamán el Señor es el Señor. La palabra es la palabra. ¿Cómo se hace la oración? ¿No se hace el Señor? ¿No se hace el Señor? ¿No se hace el Señor? No se hace el Señor. Pero si Dios te haces el Señor. ¿No se hace el Señor? ¡Aplausos! Lo que que lloran es por amor ¡Habla y la amada! Lo que lloran es solamente la mano de Dios Pero Dios nos dijo que nos llamamos a los siervos ¿La amada? ¿La amada? ¿La amada? En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 en la mañana tres por la tarde la tercera semana la misma cosa un rato alivio dos o tres horas la misma de la mañana los y el los 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 En cuartos semanas, hermanos, Samuel López, hijo de Dios. Solo Dios te ayudo en este maje. RINGS Solamente Dios te ataca. Mateo está, God am sobre días. No. 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 Soy feliz. Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor soy feliz Cuanto me encuentro feliz hermanos En su palabra En ese momento Y ahora es no hablar Y ahora es no hablar San Mateo 16.24 Jesús dijo a sus discípulos Si algunos de ustedes Quieren ser discípulos míos Carga su cruz Y sígueme No es así nada más Sino que llevar la cruz de Cristo Sino que los discípulos Los cristianos Los seguidores Cuanto más Serían seguidores de Cristo No tienen que ser No van a aceptar Lo que es Cristo Ni echar bien a mis amados hermanos Y no van a aceptar 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 Su familia Y no van a aceptar Y no van a aceptar Por su gracia Soy salvo Esa enfermedad Esa enfermedad Esa lucha Ese cuerpo El Espíritu Es para mi Cristo Mis amados hermanos Esa enfermedad Y no van a aceptar Esa enfermedad y 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 los primeros cristianos primeros profetas y 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 En este momento, mis amados hermanos, 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 mis amados hermanos, mis amados hermanos, en este momento, mis amados hermanos, mis amados hermanos, mis amados hermanos, en este momento, mis amados hermanos, riego un momento tan ha que maldecir a Dios porque me arrepentí y me arrepentí y me arrepentí y me arrepentí y me arrepentí tan ha que maldecir riego riego mi amada esposa ni un momento yo te me cuento esas malas noticias sino que en vez que riego quiero rechazarme sino que más y más Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Matheus Tiene que ser al santísimo sacramentado pero más su presencia de dios el mal bajo que van destruir pero mateo yo es que aquí como momento mis amados hermanos y para las últimas semanas requiere doctor at the church work a man y amacowin chowatad julian y amacowin chit chachat raya y por qué será in un guiachachach a ser contiro paciente y si que el otro también y también pero parece ese es el mal con doctor más doctores en un hospital privado y capital y más doctores y van a atender mateos mejor van un mientras ríos de nuevo este mal decir porque es de dios eclesiásticos van a rechazar el médico y ala es bendecido pero la mal espíritu mal decir no 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 aplausos aplausos a dios padre hijo espérito santo esa es la hora mucha ganancia porque es como si no que la mañana en la tarde con derecho va a recibir pago ese es mi derecho pablo pablo la muerte solo dios con 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 los hermanos la visita la misma las 24 horas con tratamiento la misma veinticuatro veinticuatro horas veinticuatro porque no 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 El niño, su hijo, su familia, su familia. Ella de los amistades, su familia. Él es un hijo de la familia. Él es un hijo de la familia. de nuevamente al hospital de Chichapuwa y es que hay que tomar de una vez, aunque que tomar de una vez, pero que tomar de una vez. La misma situación. Rienes en el momento, mejor ya no, porque muchos van a sufrir en la familia, que los gastos, los resultados. Mejor solamente mi Dios, porque me hemos hecho cinco inyecciones en y es como un mes y medio mejor que no más solamente mi Dios yo he de voluntad 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 Hasta COVID. Solamente mi Dios mejor va a orar. Si va a pasar un bosque. Si va a pasar un oración con la familia. Aunque apenas. Dios dice que dos hermanos parten de la comunidad. Y en que es más natural. Que van a tratar la manera. No quiere decir. Lo que pasa es el mal espíritu. Y ahora van a maldecir. Entonces. Un momento. Es que Dios preparado el lugar. El evangelio de San Juan 14. Dos no vir. No se turban vuestros corazones. Creéis en Dios. Creéis también en mí. En la casa de mi padre. Muchas moradas. Hay donde vivir. Aplausos a Cristo Jesús hermano. Como que brilla para el momento que va. Que va a pasar. pero en la casa de Dios hay lugares suficientes como que nunca negaron mis amados hermanos esa es la hora quiero recordar ese momento que estaba en el cajón seguramente en el cajón mejoría ese lugar reparada y en el momento estoy en el cajón en el momento estoy en el cajón porque haré en la Sagrada Escritura y haré en el cabalero y haré en el cajón cada momento mejor solamente Dios abuelo y canajur abuelo y canajur tantas cosas y vamos a un lugar más felices más alegría y en otro también y Dios y nos preocupes más en todos los términos que no perdemos de manera que no perdemos no perdemos no perdemos no perdemos que no perdemos no perdemos La enfermedad no es de Dios, ese es el mal. La enfermedad no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. La enfermedad no es de Dios, 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 en el nombre de Jesús pero en la última palabra vete Satanás adora al Señor tu Dios sirve solo a él el Señor es un hombre no es un hombre no es un hombre no es un hombre Dios mío Dios mío en ese momento hermanos contento pero Dios ¡Gracias! 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 Por la mañana Yo voy a visitar Yo voy a visitar Yo voy a visitar Yo voy a visitar Como tamaño de cuatro floreros Pero cuando yo voy a visitar Mis amados hermanos Y aquí es Un pan, un pan Y aquí es Cómoaal Hemos un pan Ese es Un pan Un pan Y este es Un pan Y este es Un pan ¡Suscríbete al canal! 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 La cultura de las targetas de Chile La cultura de Argentina Más información www.mesmerism.info 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 Pero necesito ser un hospital nacional. Si tenemos el hospital nacional, es que no Tutanko esません. Es que llevas a los valores que les han sabido. Los derechos y los derechos también. Aquí tenemos que darles un saldo de los demás. y Dios y 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 hable, hasta aquí en el hospital no se puede ser, pero no se puede ser ¿no? ¿no es? si es el doctor, no se puede ser ¿no? ¿no se puede ser? ¿no? 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 semana pero si acajo momento ya mejor que no caiga entonces que ya tapongaré reina por cada día o cada dos días si cariño la semana prepararon más rico como el coche que improvisaron los hermanos diferentes lugares a través del teléfono carlos 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 que era la humanidad Familia, te chachar y papá, te chachar y papá, que es el Señor Dios. Dios mío, hermanos. El doctor no me dijo, el día viernes, domingo o lunes en la comunidad. Pero no le dijo solamente Dios. Dios mío, hermanos. Dios mío, hermanos. Dios mío, hermanos. ¡Suscríbete al canal! 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 una acción de gracia, acción de gracia, cuando creas, llego por dolor, llego por sufrimiento, con oración, de rogación, río en una rogación, sino que acción de gracia, bienvenido a los hermanos, a esa acción de gracia, porque aquí la corvo ánimo, y nosotros nosotmos de refreshing, a esa acción de gracia, y el objetivo de результатos, porque aquí el servicio de familia, es como un hermano, entiendo como alguien es sin ti, se está bunu en significa, y si saben, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Papá está en la batalla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gloria a Dios, hermanos, en ese momento, hermanos, se van a sentir la presencia de Dios y los hermanos, Dios, heridos, hermosle, hermoso y nuestra familia, Dios, hermoso y tu hermanos, hermoso y los hermanos, hermoso y sus amados, Sabe que estamos a borde a perder la boca. Sólo siempre está lejos de ti. No, las que tú lo has dicho, tú puedes cantar, tú puedes cantar, tú puedes cantar. Pero yo te aseguro que tienes que irte a aquellos que tienes que tener, no te preocupes. ¿O tienes que el hombre? Y yo no te llamo de si eres bien. ¿Te vas a hacer un teléfono? ¿Vas a que ese hombre te apie a quien te haga? la acción de gracia 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 La verdad es que los hermanos no se han tratado de hacer nada. Hemos dejado que desde hace 20 mil hermanos se han tratado de hacer nada. No se han tratado de hacer nada. para que llegue a un cajón. Pero me dios, dios, me dios. Ni aion, que tú solamente dios. Y acibe a tragar un cajón de funeraria. Porque no acibe a hacer tratamiento. Dij no, dios. Porque dios, ok? De cajón de funeraria, aque we liste. Pero a pejer, e inel, majo es que chpan. Y queridaviso, cuando que es en un hospital privado. El alcalde fue enviado a su barra para afuera y se quedó en el barrio 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 y se quedó en el barrio. El alcalde fue enviado a su barrio y se quedó en el 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 barrio y se qued La vida es una de las personas que están en la vida. Tendremos un crédito, hermanos, cuando creen que es Dios, hermanos. Y un aplauso de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando creen que es Dios. Y nos vemos todavía. Dios, el tamaño y el porqué. Y quizás no es una cantidad, cuando creen que es Dios. Debemos hablar con nuestras familias. Dios, dios de Dios es un hermano. Deende grandes manos ohne. Dios y abiert sus empleos siempre y abiertos. Dios y templo en un beneficio de la familia. Él fue una persona sin bear, Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz A Cristo de rodillas Tú se la pidas Él te dará No importa que legiones El enemigo te haga sufrir En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrá que oír Cantemos hermanos y hermanas Ese canto Porque a través de los avisos de Dios Y que a profetizar a los hermanos Las hermanas Ese tormento Después de la tormenta Viene la calma Y a Rishima cantar Mis amados hermanos Con valor Con valor Con ánima Hijo de Tamán Dios Después de la tormenta Viene la tormenta Viene la calma Viene la paz De Cristo de rodillas Tú se la pidas Él te dará Gloria a su nombre Gloria a su nombre Porza que legiones El enemigo Viene sufrir En el nombre de mi Cristo En el nombre de mi Cristo Sagrado el hombre Tendrá que oír Después de la tormenta Viene la tormenta Viene la calma Viene la paz Cristo de rodillas, dos de lápiz, el tecerá No importa que legiones, el enemigo llegue a sufrir El nombre de mi Cristo, sagrado el hombre, tendré que ir Toma mi mano, Señor, toma mi mano, Señor, para seguir Toma mi mano, Señor, toma mi mano, Señor, para seguir Gloria a su nombre Toma mi mano, Señor, para seguir ¡Gracias! Alguien Lejó Las 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 No, 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 no. pero Dios no lo plana todavía 24 horas no compartir 12 horas que va a ir 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 y 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 Gracias. 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 Gracias.